Bueno, saludos para todos. Ya han pasado un par de horas, un poco más, de que terminaron los partidos. Vamos a hablar del fracaso de México en esta Copa del Mundo y vamos a buscar repartir responsabilidades dentro del ambiente del fútbol mexicano. Primero, a mí no me gusta... Creo que en el periodismo está muy fácil la palabra fracaso. Creo que llama tanto la atención y hay mucha gente que, diciendo fracaso en televisión, se ve como más fuerte, como más dura, como de opinión más valiosa. Yo soy un poco enemigo de eso, aunque entiendo que sí hay procesos y proyectos que fracasan. Y me parece que este de México entra en esa valoración de fracaso sin caer en la estridencia de apuntar con la mano y decir, sos un fracasado, ese proceso fracasó, o tanto que se dice en el periodismo para llamar la atención y para lucir como un periodista duro y fuerte que tanta gente hace. Empecemos a repartir responsabilidades. Martino tiene responsabilidad, claro, es el líder de este proceso, es el líder de este proyecto, ha tenido algunos aciertos y ha cometido muchos errores. Yo no le discuto tanto el planteamiento táctico de estos tres partidos en la Copa del Mundo. Creo que todos sabíamos que contra Polonia iba a ser un partido duro y se habló tanto de ese partido que México entró sin soltarse del todo. Creo que contra Argentina todo lo que se discute, si tener un delantero o no del sistema, al final de cuentas hasta el minuto 60 el partido era muy parejo y ninguno de los dos habían tenido situaciones de gol. Y creo que el partido, mis comentarios, por ejemplo, en aquel momento, recuerdo hasta el minuto 45 se jugaba como quería México. Y después obviamente lo destraba Argentino y hoy lo termina ganando con un buen planteamiento, con buena actitud y con una buena idea. No me voy a meter en eso para hablar del trabajo de Martino. Sí creo que Martino ha cometido ciertos errores. No tanto en la fase defensiva. Creo que el equipo no ha tenido mayor problema en esta parte final, en la fase defensiva. En cuanto a, uno, no hay jugadores mucho mejores a los que están. Como para decir, Martino se está equivocando en llevar a los que llevó. A lo mejor podría jugar Johan Vásquez, pero tampoco es que Johan Vásquez tiene tanta diferencia con los que están. Ni Martino lo ve todos los días. No estamos hablando de un central top en Europa, ni mucho menos. Y no creo que la defensa haya sido un problema mayor. Después de poder discutir el lateral izquierdo, el lateral derecho, al final de cuentas, no tiene mucho más México. Y creo que tampoco se lo puede criticar que sistemáticamente haya defendido muy mal. Aunque hay un punto que es un problema que recae sobre México constantemente, que es defender la pelota parada. Y eso no tiene únicamente que ver con la línea de cuatro. Y creo que en la fase ofensiva, en los tres de adelante, Martino se encontró con una situación compleja. Hace un par de años, cuando vimos el momento del Chucky Lozano, el momento de Raúl Jiménez y el momento de Tecatito, todos coincidimos México y tiene un tridente de primer nivel en Europa. Pasó lo que pasó con Raúl Jiménez, pasó lo que pasó con Tecatito. Lo que yo creo que ha tenido responsabilidad en este aspecto, el técnico, y más en la mitad de la cancha, vamos a ir a eso, que en la delantera, es confiar tanto en lo que tenía y no buscar más abajo. A lo mejor por la presión de tener que dar resultados todo el tiempo, porque se convive con que no hay tiempo para trabajar, por lo que sea. Pero creo que estaba muy confiado Martino en ese tridente que tenía. Y al final de cuentas, ahora podemos discutir, y yo los veo y los escucho, Santi Jiménez hubiera cambiado el Mundial para México, Chicharito hubiera cambiado el Mundial para México. Yo no creo que México tenga jugadores siempre ante una derrota, el que no jugó o el que no fue es mejor. Pero yo no creo que México tenga jugadores que realmente hubieran cambiado la historia por sí mismos y que no fueron convocados. Dicho esto, a lo mejor hubiera sido bueno para usar lo que utilizó Funemori, llevar a Santi Jiménez, que tiene un proceso recién iniciándose y que seguramente puede llegar en plenitud para el próximo Mundial y haber tenido esta experiencia y jugar algunos minutos. En ese aspecto yo sí creo que a lo mejor fue un poco injusto con Jiménez y se la jugó demasiado con Funemori. A lo mejor el hecho de que Funemori se haya nacionalizado o que él lo haya identificado como un delantero de su estilo lo hace más querible. Creo que el problema más grande estuvo en la mitad de la cancha para México. ¿Por qué? Porque Martino se dio cuenta tarde que Herrera, Edson Álvarez y Guardado no le iban a llegar bien al Mundial. Principalmente Herrera y Guardado por una cuestión física, Edson llegó en un gran nivel físico. Por edad, por momento, porque al final de cuentas ya hace mucho tiempo que los dos vienen decayendo en cuanto a su capacidad física, la cantidad de minutos que juegan en sus clubes. Héctor Herrera se fue del fútbol de primer nivel para la MLS donde tampoco ha tenido tantos minutos y ni es que la está rompiendo. Andrés Guardado es un súper jugador pero también ha cambiado mucho su rol dentro del Betis. Y creo que ahí Martino se confió demasiado y se quedó esperando con que ya tenía el equipo y no probó otras alternativas. Lo intentó con Charly Rodríguez en algún momento, no le terminó de funcionar, Charly se lesionó también y aparece ahora Chávez pero es más una cuestión de último momento y no me parece que sea algo que Martino haya trabajado en estos años. Repito, creo que Martino encontró el equipo muy rápido y que eso le significó sentarse desde un lugar de respaldo a ese equipo constantemente sin tomarse el tiempo para ir buscando más, para ir entrenando más, para ir trabajando variantes, para ir viendo jugadores en campo. Martino tiene esa parte de responsabilidad que, repito, para mí no tiene que ver exclusivamente con trabajar el equipo y con cómo plantea los partidos, sino con haber tenido una baraja de jugadores con los cuales él haya trabajado más tiempo en campo, más amplia y creo que no la tuvo llegando a la Copa del Mundo. Segundo, los jugadores. A ver, el partido de hoy que tranquilamente podría haber clasificado a México porque México lo gana 2 a 1, necesitó un gol más, ha generado por lo menos cuatro situaciones. Hay un reclamo, una imagen de Chucky Lozano a Antuna como definida zurda en la que le da, en vez de meter el pie derecho así todo rebuscado y México ha generado situaciones. Hay un momento en el que el técnico sí te da la idea, decide quién juega, prepara el partido, todo, pero al final de cuentas el que termina ejecutando es el jugador. Y hoy en el escenario grande, cuando tenía que el jugador mostrar la valentía, la capacidad, el talento, la técnica, la realidad es que gana bien el partido de México pero con la sensación de que pudo haberlo ganado por más y que tuvo las situaciones para ganarlo por más y que no hizo algo para ganarlo por más. Y después yo creo que esto es lo más importante porque hoy podemos discutir y debatir si Martino o si los jugadores o si Martino y los jugadores le hubieran permitido avanzar en el grupo y cada uno puede pensar lo que quiera. Habrá el que está enojado con Martino y que dice que es el peor técnico de México podemos pensar lo que quiera pero este grupo con Martino y los jugadores si hubieran llegado aún en el mejor momento de su trayectoria o de rendimiento hoy no podrían pensar, siendo honestos, realistas que le pueden ganar a Francia que era el siguiente rival. Entonces podemos debatir de que sí, no pasó la fase de grupo no pasaba desde el 78 todo eso es verdad pero la realidad es que ni Martino ni estos jugadores aún en su mejor nivel se hubieran sentido capaces de ganarle a Francia en el próximo partido entendiendo que en el fútbol todo puede pasar y eso ya lo sabemos. Entonces ahí es donde está el problema de fondo que yo el otro día lo exponía en Twitter y mucha gente me da la razón mucha gente se enoja conmigo porque lo veo desde afuera a mí me parece que hay que acostumbrar hay una situación que es muy compleja y es que hay que acostumbrar al futbolista mexicano a competir mejor a competir más y a competir bajo presión el futbolista mexicano por naturaleza compite sin presión entonces es mucho más difícil crecer cuando se compite sin presión ¿por qué se compite sin presión? porque juegan un torneo donde no hay descensos porque juegan un torneo donde dos se clasifican a la liguilla muchos dirán si eso lo dice todo el mundo es verdad el jugador sabe que ganando 4 o 5 partidos de 17 tiene derecho o puede salir campeón al final de temporada no tiene esa presión de equipo grande piensen en equipos no piensen en Sudamérica y en la presión de la violencia y del hincha piensen en en el jugador que está en un equipo top de Europa del equipo del cual si ustedes sean hinchas el que tiene dos partidos malos el que tiene responsabilidad en un gol en contra el que falla dos goles automáticamente los medios la gente el sistema empieza a empujarlos a hacerlos a un costado eso es tener presión el saber que si no competís bien tu puesto lo ocupa otro porque está lleno de jugadores a tu nivel o de mejor nivel eso en México no pasa el jugador compite con no voy a decir sin presión con mucha menos presión de la que compite en otros lados después hay cuestiones que son reales y yo les leía el otro día esto de traer tanto extranjero y tanto extranjero de categoría media porque no es que México trae mucho extranjero de categoría alta que los puede pagar tranquilamente porque el negocio les permite a México poder contratar mejores jugadores esto de traer tanto extranjero mediocre o de nivel medio para no ser tan duro le quita lugar a los jugadores mexicanos y no solamente que le quita lugar al jugador mexicano le quita el incentivo a los clubes de producir y de invertir en el jugador mexicano para qué va a invertir en una superestructura si al final de cuentas va en el traspaso de jugadores siempre hay negocio se traen jugadores de Sudamérica o de donde vengan ahí se hace parte del negocio el jugador compite terminan entre los dos se van a la liguilla ganaste perdiste no ya llegué y listo se acabó la temporada en la siguiente echamos al técnico si no salimos campeón pero el negocio sigue funcionando y vamos a la siguiente temporada entonces ese sistema también es el de tanto extranjero de nivel medio para no decirlo de nivel medio que no está por encima de la liga atenta contra el desarrollo del jugador mexicano y después hay una complejidad que no tiene salida y es que México paga muy bien para vivir en esta comodidad porque es muy difícil exigirle al jugador sea ambicioso y anda a Europa entregarlo todo por el sueño de la selección querés crecer en tu carrera porque lo que pasa con los jugadores sudamericanos brasileros argentinos colombianos chilenos uruguayos que se van a Europa es que se van porque hacen una diferencia económica entonces saben que si tienen una temporada o dos a un muy buen nivel en una liga como Argentina o como Brasil al año siguiente están en Europa en un equipo de mitad de tabla o de mitad de tabla para abajo y si meten una buena temporada ahí donde ya hacen una pequeña diferencia o salen más o menos parecido pero una temporada buena ahí lo llevan un equipo de mitad de tabla para arriba y si les va muy bien a un equipo top y ahí hacen la diferencia económica el futbolista mexicano no hace diferencia económica y ahí hay una complejidad muy difícil de resolver porque es muy lindo sentarse desde el lugar del hincha y decirle no tenés que ser más ambicioso tenés que ir ese jugador mañana va no juega lo sienta el técnico se lesiona su carrera empieza a caer en declive y ninguno de los hinchas que le están reclamando se dé tu dinero para ir por el bien de la selección después se va a acordar de él y le va a abrir las puertas y le va a dar su dinero la carrera del futbolista es corta y están los futbolistas cada día más enseñados y esto me parece correcto a tratar de salvarte lo más rápido posible agarrar plata lo más rápido posible porque nadie sabe cuánto le dura la carrera al futbolista y ahí es donde yo encuentro un punto de conflicto de cómo le vamos a exigir al futbolista mexicano que tenga la ambición de irse si el futbolista mexicano encuentra en México un escenario económicamente mucho más valioso y mucho más agradable y después hay una realidad México se tiene que proponer a nivel equipo y a nivel selección competir con otro nivel imaginen este escenario qué duro que tiene México ahora estamos a tres años y medio del próximo mundial México tiene Copa Oro México no va a tener eliminatoria México va a armar el equipo para jugar un montón de partidos contra quién si en Europa se está compitiendo todas las fechas FIFA hay competencias es difícil encontrar equipos de Europa libres para poder jugar en Sudamérica se va a estar compitiendo porque la eliminatoria va a ser larga de nuevo México no va a tener eliminatoria entonces va a tener que iniciar un proceso nuevo de tres años y medio hay un montón de jugadores que dejarán de formar parte de la selección y habrá espacio para los más pobres pero para jugar contra quién contra quién te vas a foguear en qué nivel de exigencia y jugando por qué porque al final de cuentas caemos lo mismo en jugar bajo presión y hay una decisión que está tomando México y sus dirigentes y es acercarse y asociarse y emparejarse con la MLS porque eso significa un muy buen negocio y seguramente es mejor negocio venir a jugar a Estados Unidos contra equipos de la MLS y explotar la marca de los equipos mexicanos y la cantidad de hinchas que tienen en Estados Unidos que ir a jugar la Copa Libertadores donde incluso fueron maltratados desde las reglas cuando participaron donde los hicieron sentir que eran alguien que venía desde afuera pero al final de cuentas compiten a otro nivel se compita al nivel de la presión de Brasil al nivel de la presión de Argentina de Uruguay de todos los equipos de Sudamérica que juegan con otro nivel de intensidad y con otro nivel de presión México tiene todo para hacerlo porque básicamente cuenta con el valor más preciado en el fútbol dinero para construir la mejor liga posible y una cosa que es bastante extraña y particular México es el único país al menos que yo conozca a lo mejor hay algún otro y se me escapa cuya selección tiene un dueño lo curioso y siempre se habla de el negocio de la selección para los dueños los dueños de la selección son los dueños de los equipos eso no pasa en ninguna otra selección del país no hay dueños de la selección de España la selección de Inglaterra no tiene dueño la selección de Polonia no tiene dueño es la federación y la federación es independiente y no tiene injerencia por parte de los dueños de ningún equipo son entes independientes y muchas veces hasta encontrados entre la federación y la liga lo curioso acá es que México tiene una selección que tiene dueños cuyos dueños son los dueños de los clubes o sea aquel que vela por el interés de los clubes también vela por el interés de la selección ¿por qué no le sería negocio pensar que puede hacer algo mejor a nivel estructura para beneficiarse a nivel selección también de forma económica no está mal hacer negocio en el fútbol pero se puede hacer negocio tratando de progresar y tratando de generar mejores oportunidades y mayor competencia México tiene que ir a buscar jóvenes los tiene que desarrollar los tiene que entrenar tiene que trabajar en las canteras tiene que generar competencia tiene que salir a jugar al mundo desde que los chicos tienen 14, 15, 17 años, 18 y quieren soñar con estar en primeras y tienen que dar minutos en primeras y tienen que jugar bajo presión en primera cuando tengan 17 18 19 porque así pasa en el mundo de aquellos que le va muy bien en el fútbol si no vamos a seguir con esta de a ver qué técnico nos puede hacer jugar un partido más en el mundial nos puede digo porque me pongo en el lugar de los mexicanos los puede hacer jugar un partido más en el mundial y considerar que eso sea un éxito el éxito es el día que México llegue a un mundial creyéndose que puede competir con cualquiera o a otro nivel y a mí me parece que tienen todo como para poder hacerlo pero todas estas decisiones y todo esto que ha pasado en este último tiempo me parece que lo inhibe y lo aleja de poder hacerlo les mando un saludo muy grande mi opinión con todo respeto me hubiera encantado que México avance y juegue los octavos finales del mundial soy honesto me parece que no tenían chance alguna contra Francia si hoy lograba avanzar entonces lo que íbamos a vivir era una alegría pasajera de tres o cuatro días más pero no una evolución del fútbol mexicano ni una mejoría en el fútbol mexicano y por cierto ni Martino ni Scaloni ni el técnico de cualquier selección es el responsable del crecimiento del fútbol de un país te pueden hacer competir mejor te pueden hacer ganar un partido más te pueden llevar un pasito más adelante si con su grupo de 20 jugadores o 25 o 26 este año logran competir mejor pero ellos no tienen ni el poder de decisión ni las armas para cambiar el fútbol de un país entero saludos y a seguir disfrutando el mundial